Con la participación de los ministros de la Policía Estatal, la diputada federal, la municipal, inclusive la General Vería, en la provincia. Los acompañan al diputado local, los sábados de concreto, profesor Jesús Quintani. Y de las unidades que van a participar en este periodo vacacional, no cientos, miles de personas estatales, federales, tierra, aire y mar. Bueno, pues ahí vemos al equipo Águila, son los motociclistas preparados atrás, unidades de la gendarmería y más al fondo, un sin número de vehículos. Pero bueno, aquí tenemos por supuesto algo importantísimo, representado por el cuerpo de bomberos, por los guerreros de fuego, paramédicos y por la policía estatal. Vemos aquí el VEL 407 preparado, ya aquí bien lustrado para este periodo vacacional. Y bueno, también vemos por acá otra unidad que es la de la Policía Federal, es otro helicóptero, es el HCCPF que también está listo y dispuesto para este periodo vacacional. Aquí es un capitán de mano, su compañero, y veo a ustedes, Policía Federal por supuesto participando también en este periodo vacacional. Espero que salga sin mayores problemas y que regrese a su hogar, por supuesto, de igual forma.